Rebote, se ha amortiguado. ¿Y? ¿Qué está pensando hacer, John Singh? Eso de, mire algo en la calle 34, te dije que me sonaba lucha callejera. Te lo dije, Carlitos. Con regalos incluidos. Me sonaba lucha callejera. Mira qué buen regalito encontró. Una silla. No puede ser capaz de ensuciar este programa. ¡No! Si no toca con el filo de la espalda, le dan el abdomen. ¡Nueve la espalda!